Música Muy buenas tengan todos los seguidores del canal de Burgos Real Tigro Nos encontramos en esta hermosa propiedad de 400 metros cuadrados de terreno y 480 metros cuadrados de construcción los cuales vamos a ir describiendo a lo largo de todo el recorrido Empezamos por esta palapa con asador y baño completo que se integra a toda esta área de jardín y alberca Observen los acabados de este baño completo Encimeras de mármol pisos y recubrimientos húmedos de esta losa que es como una simulación al mármol Aquí va un espejo Y todo este baño va a dar servicio a toda esta área de palapa Observen el asador y todo el espacio que hay para guardar Todas las cosas que tengan que ver a lo mejor con el asado o alguna que otra cosa del jardín que quiera guardar en ese espacio Debajo de todo este asador nos encontramos el estacionamiento tichado y además el cuarto de máquina de la alberca Ahorita el cuarto de máquina o la casa se entrega con filtro y bomba pero están todas las conexiones para si usted quiere poner sistema solar y todo lo que existe y el avance de la tecnología Tenemos esta terraza en la casa principal techada y desde la cual podemos accesar a la casa por una puerta de servicio o por la puerta principal Encontramos en esta estancia esta doble altura Observen bien estos espacios que entrada de luz y se integra todo esto a la cocina de concepto abierto los acabados de la cocina de lujo son encimeras de cuarzo espacios de alacena doble tarja doble lavabo este espacio también es de alacenas y de copas y de lo que usted quiera guardar acá más enfocado al drink y todo este espacio debajo de la cocina también como espacio de alacena hay un espacio en esta puerta de aquí atrás de vidrio sale al patio de servicio hay espacio para poner alacenas porque hay un espacio y techado muy interesante que puede ser muy aprovechable en esta primera planta nos encontramos del lado izquierdo ahorita por donde voy a entrar es una un estudio pequeño para el home office que se comunica atrás a un jardín interior la casa está completamente separada por aquí podemos pasar al patio de servicio que le comentaba totalmente techado todo aquí se pueden poner muebles que puede usarlo como alacenas o como para guardar herramientas lo que usted quiera y este jardín interno posterior que separa la casa de todo este muro trasero y nos permite el poder hacer ventanas de las recámaras que hay en esta área y tanto de los baños para ventilación y para la entrada de aire natural nos encontramos esta primera recámara en planta baja con baño completo closet miren que buen espacio miren los acabados de los baños vidrio templado en la cancelería estas ventanas son las que dan al patio trasero era lo que le comentaba para buscar circulación natural de aire y tenemos un medio baño que le da servicio a toda esta área en resumen en esta primera planta podemos encontrar estancia comedor cocina una recámara con baño completo un estudio y un medio baño en la parte de afuera que puede dar servicio a toda esta a las visitas a la terraza en fin subimos a la planta alta y nos encontramos esta sala de TV integrada a la doble altura y desde aquí es un agasajo la vista que se ve hacia el frente y la vista que se ve al jardín tenemos una recámara muy parecida a la de abajo también con baño completo y en este piso además encontramos dos recámaras más esta recámara que no tiene baño integrado el baño se dejó fuera para dar servicio a esta recámara y a la sala de TV que ahorita que salgamos de aquí es el baño que vamos a ver al fondo déjame ver si alcanzamos ver la puerta aquí a mano izquierda exactamente entramos a esta recámara que es la recámara principal que tiene su baño y vestidor esta recámara principal además de tener este vestidor y esta recámara perdón el baño y el vestidor tiene una terraza de lujo desde la cual tenemos una vista panorámica a todo el valle del poniente impresionante los espacios de esta recámara son muy buenos y miren esta terraza imagínense aquí usted viviendo poniendo muebles para tomarse su cafecito en las mañanas impresionante y con una vista al jardín y a toda la parte frontal de la casa ya esta vista no se la van a tapar jamás porque ya enfrente de las casas están construidas a un nivel más bajo en planta alta tenemos la sala de TV una recámara que comparte baño con la sala de TV una recámara con baño completo y la recámara principal con baño y vestido miren la terraza que le practicaba en planta baja integrada al jardín con una fuente aquí todavía falta pastito y miren lo que nos regala la naturaleza ese árbol rosa que florece dos tres meses al año y esta casa puede ser suya por ese precio que está apareciendo en pantalla como mismo si tiene una duda nos puede hablar han aparecido los teléfonos a lo largo de todo el video muchas gracias por estar con nosotros por seguirnos y evidentemente si les gustó el video no se olvide de regalarnos un like de activar la campanita de suscribirse al canal falta un solo miembro para llegar a los 2150 sea usted ese 2150 suscriptor aquí tenemos el área de estacionamiento techado tenemos cuarto de servicio completo con baño observen el tamaño del estacionamiento que cabe esta suburban completamente a lo largo suscríbase active la campanita para que reciba notificaciones y nos vemos en un próximo video no lo olvide somos Burgos Realty Group la inmobiliaria que se especializa en el sur de Cuernavaca de Cuernavaca Gracias.